La verdad que estoy muy feliz de estar acá con nuevos compañeros que me atienden de día y me enseguida me incorporaron al grupo y bueno, y la provincia me pareció excelente, una provincia divina, ya he tenido la oportunidad de venir y bueno, siempre lo dije que es una provincia divina. Para que la gente, el hincha de Goy Cruz que está del otro lado, te vaya conociendo un poquito más, vos te desempeñas de volante central, contanos un poco. Sí, sí, yo me desempeño de volante central, en Defensa y Justicia estoy jugando todo el año de volante central, por eso yo pude tener un campeonato bastante regular y bueno, ojalá que acá me toque jugar y bueno, si no, a pelear la de atrás y sumar para el equipo. ¿Una de las metas? Consolidarse en primera división. Sí, sí, es una de las metas, tratar de conciliarse y bueno, y mantenerlo, creo que es importante. ¿Mucho frío en la pretemporada? Sí, mucho frío, la verdad que sí. ¿La se está matando el profe? Uy, sí, en la mañana fue medio duro, pero bueno, hay que hacerla bien, a full, a conciencia para estar bien para el torneo.